Hola Experts, Top Gamers del Mundo, hoy 19 de Julio 2024 en Adicional Platform Recuerden que ya hemos implementado en algunas secciones de la página las ads en algunas secciones implementamos las ads que en Donar está implementado ¿Qué pueden Donar? 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 la publicidad porque no han pasado 5 minutos todavía desde la última vez que apareció la publicidad pasan 5 minutos y vuelvo a mostrar también está implementado en Snake pero no aparece porque no han pasado 5 minutos vamos a ver a otra cosa aquí en eres un youtuber wallet y ya puede hay algunos teléfonos que no pueden abrir esa funcionalidad ya todos lo pueden abrir ya probamos en en iphone y en android y si pueden abrir todos antes podían abrir solamente en iphone así que vamos a esto ds1 ds1 429500 ks0202 dc3699 king and go michael tan 2020 pan 378 cwh7264 ramadan 19c3 dj1 djm1049 djm1049 djmac назвan dj advance djm1049 djm1049 C699, Meacartan 2020, CWA7264, Ramadan1963, Freeter, Manal Sighter19, Yarlist, HJM11130, Kim Chungha, Ahui1973, Sudaku429500, KDS0202, Kinsman Go, Aham378, DJM1049, P3162126, Lae568, Golden Hawk2007, LHS3055, Getunsonova. Ahora vamos a Radio Foros. Normalmente la encontramos en la tercera lista, de Tessna Ecosystems, aquí no está implementada todavía, la publicidad, pero se puede hacer, se puede implementar. Ok, vamos a ver, ahora, vamos, se va a implementar más adelante, se puede implementar más adelante, pero como la publicidad no está generando ingresos, la publicidad de Payats, entonces estamos usando tabula en este momento, pero cuando ya Payats se esté generando ingresos, vamos a implementar Payats. And I'm happy secret, And the call. ¡Gracias! 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 Como vieron aquí se está implementado sin embargo que no está generando ingresos sino porque como tenemos esta publicidad de AH que tampoco genera ingresos entonces estamos esperando llegue la Mainnet y entonces generar algo de ingresos con las Payats Bueno Experts, nos vemos